Siete minutos para las nueve de la mañana, como todas las semanas, Esteban Maniani nos acerca lo último en tecnología. Hoy Esteban nos estará hablando de un sistema de R-CAPTCHA para traducir libros. Esteban, buen día. Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Así es, Roberto, estamos todos, sin saberlo la mayoría de las personas, digitalizando libros que estaban solamente en papel. ¿Cómo es esto? Les cuento desde el principio. Hace cerca de una década que se usa el sistemita de CAPTCHA, que muchos lo deben reconocer acá, para que las personas demuestren que son seres humanos y no computadoras que están intentando sacar información sistemáticamente de alguna página web. Esto es un diseño de Luis Bonan, un guatemalteco, profesor de una universidad de los Estados Unidos, que inventó este sistema y fue muy útil, pero él decía, hay cientos de millones de personas en el mundo gastando 10 segundos todos los días para hacer esto y no queda nada para la humanidad. ¿Cómo se puede aprovechar este sistema para hacer algo productivo? Así fue que pensó en la posibilidad de poner dos palabras. Una, que está hecha por la computadora y que permite saber que la persona que está haciendo el trabajo es un humano, como debía ser. Y la otra palabra está tomada de un libro que fue escaneado, pero que las computadoras son bastante malas en reconocer como palabras. No sé si alguna vez alguna persona escaneó, puede ver que hay problemas en el reconocimiento de la palabra para digitalizarlo. De esta manera, cada vez que llenamos un re-CAPTCHA, que es decir, cuando tiene dos palabras, lo que estamos haciendo es colaborar en la digitalización de libros. Millones y millones de libros se digitalizan de esta manera, en forma gratuita, y quedan disponibles para que todo el mundo lo pueda hacer. Esto es una muestra muy fuerte de lo que puede hacer el trabajo comunitario manejado y gestionado a gran escala por sistemas informáticos bastante complejos. ¿Qué cantidad de libros se pueden traducir de esta manera? Mirá, el otro día, en un TED de una de estas charlas que daba Luis Bonan, él decía que calculaba que cerca de dos millones de libros por año eran digitalizados de esta forma y luego aparecían libres en distintos servicios de Google, Amazon y demás. Muchos libros que antes solamente estaban en papel. Ahora bien, no conforme con esto, Luis Bonan lo que propuso es traducir la web completa a todos los idiomas. Esto se llama, con un sistema que se llama Duolingo. Hay muchísimas personas que utilizan servicios web para aprender idiomas y lo que él dijo es, bueno, hay gente que paga por aprender idiomas. Vamos a darle la posibilidad de aprender idiomas en forma gratuita y mientras van aprendiendo estos idiomas, van traduciendo y van traduciendo la web. Él decía que, por ejemplo, Wikipedia en inglés, que es la más grande de todas, si se lograba que hubiera 100.000 usuarios en Duolingo aprendiendo inglés, se podía llegar a traducir en tiempos mínimos de una semana o similar. Es decir, millones de personas organizadas a través de un sistema informático trabajando en conjunto para el beneficio de la humanidad. Este sistema se llama Duolingo. Voy a estar tuiteando bastante más información. Una nota muy interesante que sacó educ.ar, el portal de educar, sobre este mismo tema. Y también el TED que les mencionaba, de Luis Bonan, realmente muy, muy interesante y que demuestra el poder de la creatividad cuando se pone al servicio de la comunidad. Gracias, Esteban. El Twitter, sí, te paso el Twitter, Esteban Tecno7. Y, como siempre, los invitamos a visitar también el portal educ.ar. Como no, Esteban, gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene.